Un grupo de venezolanos residentes en El Salvador se concentraron en las afueras de la Embajada de Venezuela, con la preocupación de haber quedado en el limbo, luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicara en redes sociales un comunicado en el que se dio a conocer la expulsión del cuerpo diplomático venezolano. Desde que estamos haciendo vida acá, hemos empezado a experimentar lo que es tener vulnerados nuestros derechos ciudadanos. Por ejemplo, no tener documentos de pasaporte. Nuestros pasaportes a seis meses de vencimiento ya no nos permiten ni salir ni entrar, no nos permiten embarcarnos, no nos permiten renovar documentos como por ejemplo la licencia de manejar, como tramitar trámites empresariales de los que tenemos algo en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Entonces, es una angustia. Es vulnerar lo que nos establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a la dignidad, a no menoscabar nuestros principios de igualdad. Nosotros tenemos el mismo derecho que cualquier venezolano esté o no esté a favor de una situación de gobierno de allá, a tener un documento de identificación. En este contexto, otro de los venezolanos explica que los trámites en la embajada son tardíos y hacen esta petición al gobierno salvadoreño. Realmente le da validez a los pasaportes venezolanos hasta cinco años después de su vencimiento. Ese decreto fue emitido por el gobierno encargado interino de Venezuela, presidente interino Juan Guaidó, y ese decreto ya ha sido reconocido por algunos países de América, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil. Ese decreto permite que los pasaportes que ya tienen vencimiento puedan ser válidos hasta cinco años para todos los aspectos legales, es decir, entrar y salir del país, trámites administrativos, trámites de todo tipo. Básicamente... En las afueras de la embajada se vio movimiento de entrada y salida de vehículos y algunos simpatizantes a fin al gobierno de Nicolás Maduro.